¡Suscríbete al canal! Sí, el decreto del Ejecutivo lo denomina como estado de emergencia económica, ese estado de emergencia económica está contemplado en la Constitución en el artículo 338, pero es evidentemente una definición para un estado específico, se contempla cuando se siten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Sin embargo, el presidente tomó la decisión de prorrogarlo siete veces, cuando la Constitución dice que justamente por tratarse de un estado de emergencia económica, su duración será de hasta 60 días, prorrogable por un plazo igual. Es decir, solo 120 días debe durar este estado de emergencia económica como un plazo máximo, en teoría, según lo que se le dice la Constitución. Ajá. Iris, ¿cuáles son los derechos constitucionales que están suspendidos? ¿Qué es lo que no puede hacer la gente en Venezuela? Bueno, básicamente este decreto de emergencia económica se diferencia un poco de lo que es el estado de conmoción interior aquí en Venezuela, es el que suspende algunos derechos constitucionales. Se diferencia porque básicamente el Ejecutivo lo que declara o lo que decreta es que puede asumir facultades extraordinarias para garantizar de alguna manera algunos beneficios, o sea, procurar beneficios económicos para la población. Pero perdón, Iris, yo estoy leyendo aquí la norma, el decreto, y dice claramente que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos constitucionales. No habla solamente de lo económico, habla de lo personal. Claro. Lo que pasa es que ahí el gobierno aprovecha de colar algunas, por ejemplo, en el decreto establecen un apartado en el que el presidente puede tomar medidas que estipule o que considere necesarias en marco de este decreto de emergencia económica. Eso es algo genérico, es un apartado genérico que abre las puertas para que el presidente tome decisiones que considere oportunas y amparándose en este decreto. No, Iris, yo estoy leyendo, discúlpeme, Iris, pero yo estoy leyendo que, por ejemplo, los derechos y garantías constitucionales que están suspendidas son el derecho a la vida, la prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. ¿A menos que usted no lo haya leído? No, el decreto que tengo en mis manos no establece expresamente la suspensión de derechos fundamentales y tales como el de la vida y lo que me estás comentando allí. Habla de la suspensión del carácter político. Discúlpame, ¿cómo? No, 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 está bien, la escucho. Sí, no, el decreto lo acabo de leer hace poco y lo que establece es lo que establece desde hace un año prácticamente que se va a cumplir en esta prórroga, ¿no? Que el Estado puede tomar atribuciones de la Asamblea Nacional, por ejemplo, para aprobación de créditos adicionales, para otorgar concesiones a empresas en el marco del arco minero, le prohíbe la Asamblea Nacional, o sea, básicamente deja sin efecto el veto que puede hacer la Asamblea Nacional sobre funcionarios del gobierno. Por ejemplo, si la Asamblea Nacional decide vetar al vicepresidente porque considera que no ha cumplido con las facultades constitucionales a las que está obligado, entonces eso quedaría sin efecto porque eso lo establece el decreto. Ese decreto básicamente busca excertar las atribuciones de la Asamblea Nacional, pero hasta el momento no establece expresamente la suspensión de derechos fundamentales como la vida. Le agradezco mucho, Iris. Le mando un beso muy grande desde Buenos Aires. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias.